Hola, soy Bettina Valarini de Mendoza y voy a leerles un poema de mi último libro Lejos de Lisboa y unas canciones más, publicado ahora en diciembre del 2019. El poema lleva por título Naranjo en Flor y está referido al tango de Homero y Virgilio Espósito, Naranjo en Flor justamente. Recuerdo del amor que no hemos tenido, el del sereno patio donde se reunían tus causas y secretos, entre calles adoquinadas y un damero abismal. Bien podría haber sido aquel el paraíso o la quinta esencia del poeta que buscaba su lugar en el mundo. Habría fondo de semillas en compás de lluvia, algunas cuerdas, un bandoneón remoto. Los azares del naranjo que desconocían lo que había que saber primero y lo que hay que saber después. Nada más se entendían de suspiros afuera y adentro, abajo y arriba, en todas partes, cruzando puertas y ventanas. Y fue tal vez ahí que me llamaba si yo no había ido. Y quizás siempre te he mirado ahí, de lejos, igual que a una historia pendiente o un barullo del destino. Porque debe haber sido en ese patio tanto amor que sin nosotros no aprendimos. ¡Gracias!